¿Cómo surge esta iniciativa y qué vamos a vivir este sábado? Bueno, esta iniciativa surge un poco teniendo en cuenta la rica historia que tiene la música paraguaya dentro del ámbito instrumental. Entonces, la idea es un poco mostrar esta diversidad sonora que tiene el Paraguay dentro de una escena instrumental históricamente sumamente enriquecedora. Estamos hablando de grandes figuras que se hicieron notorias a nivel internacional desde Agustín Barrio hasta José Asunción Flores, desde el gran arpista Félix Pérez Cardoso hasta el saxofonista Palito Miranda e inclusive la familia Cardoso Campos o la familia Martínez. Sin duda han hecho una notoria influencia dentro de lo que es la cultura nacional a través de la música y dentro del ámbito instrumental. Es por eso que nace esto que denominamos Expo Polca Instrumental, donde queremos un poco mostrar la diversidad sonora que hay dentro de la actualidad con grandes nuevos talentos. Y va a ser este sábado 11 de las 4. Va a estar el grupo Peteque Peteque, que es el grupo ancestral de nuestra música paraguaya instrumental. Vienen desde Yaguarón. Va a estar la orquesta de la Policía Nacional, que es una orquesta donde se han formado grandes intérpretes y compositores de nuestra música, como José Asunción Flores o Remigio Pereira, para citar a uno de los últimos. Va a estar también el ensamble de fusión de la Orquesta Sinfónica Nacional. Va a estar el grupo Dabaru, que va a estar un poco demostrando lo que es este ritmo de la avanzada, creado por el gran Oscar Safuán. Va a estar también, dentro del ámbito guitarrístico, van a estar dos grupos fundamentales de la movida actual, que es el trío Embaracá y Dubo Shevalle, que vienen desde Ciudad del Este. También estamos muy emocionados porque estamos trayendo a la gran concertista de piano, Chiara Odorico, que viene de Buenos Aires. Ya ha lanzado un disco de música paraguaya instrumental el año pasado, que ha sido premiado inclusive dentro de premios musicales en Argentina. Va a estar el ensamble Palito Miranda, que rinda a uno de los grandes músicos nacionales como Palito Miranda. El arpista Juanjo Corbalán, con su parteto que viene girando en estos dos últimos años, y a nivel internacional en grandes festivales importantes. Y también la gran bandoneonista María Isabel, con un repertorio en esta oportunidad, es una mujer dentro de la escena de la música paraguaya que ha recorrido todos los festivales del interior, ha participado en el festival de Chamamé, también en dos ediciones. Bueno, en esta ocasión nos va a plantear un concierto netamente de música instrumental paraguaya. Víctor, bienvenido a Ansiestados, un saludo para vos. Estábamos viendo que también va a haber exposición de lo que es industria musical, instrumentos, accesorios, todo lo que es microempresas, pero que tenga que ver con la música. ¿Puedes comentar acerca de ello? Sí, así mismo. También va a haber, gracias al Instituto Paraguayo de Artesanía, estamos un poco organizando también una pequeña muestra de lo que tiene que ver la artesanía nacional, pero con una temática musical. Entonces van a venir grandes artesanos que, bueno, hacen grandes artesanías, influenciados por la música, por los instrumentos. Van a venir artesanos de Toatí, Lambaré, viene de Caguazú, Delfín, Penayo, que es un gran músico, intérprete y luthier de los instrumentos de la cultura budá guaraní, el constructor de este instrumento que es muy utilizado dentro de esa comunidad que se denomina el rabé. Y bueno, así también la idea un poco de mostrar otro instrumento que en el país se viene construyendo como para que también visibilizar un poco lo que tiene que ver la industria musical del país dentro del ámbito de producción de instrumentos, ¿verdad? Que es tan necesario un poco ir mostrando. ¿Cuánta gente más o menos está calculada que vaya este fin de semana? Bueno, esto va a ser la estación central del ferrocarril. Vamos a montar un pequeño auditorio ahí con sillas para 300 personas, pero esperamos mucho más porque el espacio es súper amplio y la gente puede estar ahí, inclusive disfrutar parada, recorrer. De hecho, por eso hemos montado esta exposición. También va a haber un espacio gastronómico donde la gente va a poder disfrutar un poco de comida, tomar. Entonces, es un ambiente bastante distendido. Las entradas son populares, son a 40.000 guaraníes para disfrutar 10 números en toda una tarde, noche, sábado. Y los niños menores de 10 años no pagan entradas. Víctor, me imagino un entusiasmo de cada uno de los artistas que habías mencionado que van a participar de esta Expo Folka Instrumental. ¿Qué han comentado ellos y cuáles son sus expectativas para lo que va a ser este sábado? Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque es una expectativa enorme de poder estar cada uno de estos interpretantes, pero también de la gente. Ayer empezamos con una serie de actividades paralelas previas al festival. Estuvimos en la Casa de la Música Agustín Barrios, que depende del Centro Cultural del Cabildo. Estuvimos dando un panel justamente hablando de la escena instrumental paraguaya y de festivales. Estuvimos hablando con Lara Barreto, que es la saxofonista, está tocando en el proyecto de Juanjo Corbalán, que ahora se la ve ahí en cámaras. Estuvo hablando un poco, ella está programando un festival instrumental que se denomina Yasudaka. Estuvo también el arpista Sisto Corbalán, que es el director artístico del Festival Mundial del Arpa. Y estuvo Vivito Kruger, que es un gran guitarrista que viene impulsando en la ciudad de Hoynau, viene impulsando el Festival de Cuerdas, que también estuvo realizando una pequeña presentación luego de la charla. Y bueno, estamos muy, muy entusiasmados. Durante toda la semana va a haber también una serie de charlas. Hoy hay en la Orquesta Sinfónica Nacional, va a haber una charla con el maestro Diego Sánchez-Jace, el director de la Orquesta Sinfónica del Congreso, y el maestro José Ariel Ramírez, actual director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional, van a estar un poco hablando sobre la historia y el desarrollo del sinfonismo paraguayo. Al término de eso, va a estar tocando la Orquesta de Cámara de la Sinfónica Nacional. El jueves tenemos Masterclass en el Instituto Superior de Bellas Artes con el guitarrista Juan Vera, que viene de Ipacaraí. Y en Arpa Aruba va a estar Sisto Corbalán, hablando un poco del arpa paraguayo contemporánea. Y el viernes cerramos la actividad paralela previa al concierto con dos grandes charlas, hablando con el gran maestro del requinto paraguayo, que es Panchi Duarte, y el artista Miguel Ramírez, hablando un poco de gremios, que tanto hace falta en nuestro país, un poco el seguir impulsando que los músicos no agremiemos, van a estar hablando sobre gremios de músicos instrumentales. Ambos vienen impulsando el gremio de arpistas y el gremio de requintistas paraguayos. Y al término el maestro Panchi va a estar realizando un concierto. Luego de eso viene otra charla, gran charla, entre mitos, que era uno de los más grandes antropólogos que tenemos en nuestro país. Va a estar hablando justamente con Delfín Penayo, este músico en Buda Guaraní, sobre la tradición de la música instrumental en Buda Guaraní y estos instrumentos que tienen un gran significado para su comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!